Altyazı M.K. Yo no sé si fuera un boda, o a qué cosa no te gusta, te dejé para que desentendrase un amor, conquisté. Solo al final te dije adiós, solo al mundo. No sé que Cristo es contigo No sé que no tengo valor No sé que Cristo es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé que Cristo es contigo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No me dijiste que te eras y que se me desnuele ir Más de eso que se llaman los ojos me olvidó No quise ver, solo definitivamente dijiste de vos Solo amor Yo no sé si fuera un duro o cualquier cosa de los dos Yo dejé mal que es un duro o cualquier cosa Conquisto para el final de mi queridos Solo amor No sé si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, ni si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, no sé, ni si no es contigo No sé, no sé, ni si no es contigo No sé, no sé, ni si no es contigo No sé, no sé, ni si no es contigo